La rigidez de tu carácter y los planteos individualistas te dificultarán el desarrollo de algunas ideas y planes comerciales. 4. Puede ser un día satisfactorio y pleno en el amor, siempre y cuando no discutas ni hables del pasado que tanto te duele. Los viajes no se llevarán a cabo, pero si se realizan posiblemente no tenga los resultados esperados. 5. Horóscopo gráfico. Mini horóscopo. Horóscopo gráfico de los aspectos claves de tu vida, para el día de hoy igual a estado de ánimo, igual a amor, igual a dinero. Consejo del día sentirás ansiedad, pero con intensificar tu ejercicio o la práctica de algún deporte podrás dominarla. Debes ocuparte con actividades no estresantes. Let's block a D. ¡Gracias!